Es precisamente eso, fortalecer la comunidad escolar, lo que antes se hacía en todas las escuelas y en todas las colonias que conocían a la gente que vivía alrededor de nosotros, los famosos barrios en donde todo mundo se protegía y ya no se da precisamente por la dinámica propia de las circunstancias y de la economía que las parejas jóvenes salen a todo. Y tiene que ver mucho con la participación ciudadana, tiene que ver mucho con la recuperación de valores y tiene que ver mucho con la interacción que debe de haber con los jóvenes. ¡Gracias!